Le hemos visto con pelo, le hemos visto recuperarse en un tiempo récord, le hemos visto sobre todo jugando como uno de los mejores centrales del mundo. Y hubo una vez en que incluso le vimos fuera de sí, pero hasta ahora nunca le habíamos visto molesto con el Madrid. Hasta ahora nunca habíamos visto a Pepe Mosca. Y Pepe está a Mosca porque está negociando su renovación, porque llevan tres años prometiéndole más y porque ahí donde lo ven, Pepe está entre los peor pagados de la plantilla blanca. Exactamente es el decimonoveno de 25. Difícil de encajar, pero con su ficha de 1,8 millones de euros anuales, en este Madrid solo cobra menos que Pepe, Canales, Pedro León, Dudek, Adán y Mateos. Dicho de otro modo, si su presencia en el equipo dependiera de su sueldo, Pepe no estaría ni sentado en el banquillo. Por eso y porque ya vuelve a ser el de siempre, Pepe pide cobrar un sueldo como el de Benzema, que percibe 5 millones de euros netos. Pero el Madrid lo que le ofrece es equipararse con Eguain, Xavi, Ramos o Diarrá, que cobran 3 millones y medio. La diferencia es grande, tan grande que puede que sea insalvable, tanto que por la cabeza de Pepe pasa incluso a acabar su contrato la temporada que viene. Pedir la cuenta y una vez libre, irse a otro equipo. ¿Y cuál puede ser ese otro equipo? Pues ojito, porque la prensa de Barcelona dice que el entorno de Pepe virtea ya con el Barça. ¿Se imaginan a Pepe cambiando de acera? Hoy es poco menos que impensable, pero desde luego no sería el primero.